No quiero culparte de nada, las cosas del amor son así Amas a quien no te ama y siempre hay alguien que sufre por ti Cada vez pasa lo mismo y no pienso seguir así Ya no quiero ilusiones contigo, por hoy solo quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti, el corazón no lo pide Cada gano amándote así, tú eres un imposible Quiero olvidarme de ti, voy a tirar tus recuerdos Necesito poner y decir a este amor que te tengo Quiero olvidarme de ti Tal vez yo soñé demasiado, aquel que serías para mí Y ahora que ya he despertado, me duele aceptarlo, pero esto es así Cada vez pasa lo mismo y no pienso seguir así Ya no quiero ilusiones contigo, por hoy solo quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti, el corazón no lo pide Nada gano amándote así, tú eres un imposible Quiero olvidarme de ti, quiero olvidarme de ti Voy a tirar tus recuerdos, necesito poner y decir A este amor que te tengo, quiero olvidarme de ti Música 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 ¡Gracias!